en persona? Tú eres el héroe de todos los arquitectos de este país que no se apellidan Valenzuela. No cuando las personas inocentes se ven afectadas. ¿Joaquín Cortés es tu exesposo? Vamos a demandar no solo a la revista, sino también a ese periodista. Demandar es un riesgo, Horacio. Te lo juro que lo que yo siento por Ana es verdad. Por favor, ayúdame, ¿sí? Yo necesito hablar con ella. Es importante que pidas una rectificación cuanto antes. Yo ya se lo exigí al periodista y se negó rotundamente. Luis. ¿En serio, Oriana? ¿Esta tipo es amiga tuya? Sí, soy su amiga y no me señales. Se me ocurrió una idea muy interesante. Así que dígale al señor alcalde que voy a encargarme de que se le bajen los humos a ese periodista. Hola, mi gente. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su joven novela Ana de Nadie. En el próximo capítulo veremos que Ana y Horacio cuando están reunidos con su abogado. El abogado le dice a Ana tienes que pedir una rectificación cuanto antes. Luego Ana le dice yo ya se lo pedí al periodista y se negó rotundamente. Por otro lado, Adelaida llega a verse con Magdalena en el gimnasio y cuando se encuentra muy sorprendida le pregunta a Magdalena ¿Joaquín Cortés es tu ex esposo? Magdalena se queda muy callada y no sabe qué responder. Por otro lado, Violeta encuentra a Oriana junto a Magdalena y Adelaida y muy enojada le pregunta en serio Oriana ¿Esta tipa es amiga tuya? Luego Adelaida responde sí, soy su amiga y no me señale. Por otro lado, Horacio cuando está hablando con Adelaida le dice vamos a demandar no solo a la revista sino también a ese periodista. Luego Adelaida le dice demandar es un riesgo Horacio. Por otro lado, la señora Dolores habla con el abogado de los Valenzuelas y le dice ¿Viste la revista en persona? Luego le dice se me ocurrió una idea muy interesante. dígale al señor alcalde que voy a encargarme de que se le bajen los humos a ese periodista. Por otro lado, Beto hablando con Joaquín le dice tú eres el héroe de todos los arquitectos de este país que no hace apellida en Valenzuela. Luego Joaquín le responde no, pero cuando las personas inocentes se ven afectadas. Por otro lado, Joaquín está muy desesperado y hace todo lo posible por ver a Ana para pedirle perdón. Es así que Joaquín busca a Violeta y le dice te lo juro que lo que yo siento por Ana es verdad. Por favor ayúdame si yo necesito hablar con ella. Luego Violeta se queda muy pensativa y no sabe qué responder. Bueno mi gente esto ha sido todo del video espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima.